Vino para robar. Primero de agosto solo en cines. Es una locura. Mendoza es otro terreno. Tiene otras redes, otra logística. ¿Cuánto con vos para esto o tengo que buscarme a otro socio por acá? Tu nombre en clave es Bond. Juan Bond. Él está dispuesto a todo. Menos a trabajar con ella. Pará, no me podés dejar a mí acá. De Ariel Winograd, director de Mi Primera Boda, llega la comedia más explosiva del año. Daniel Hendrer. Valeria Bertuccelli. Vino para robar. Sensacional estreno. Primero de agosto solo en cines.